El fin de semana en la invasión de tierras conocida como Nueva Esperanza del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se registraron hechos violentos en el que una mujer de 53 años fue asesinada con siete impactos de bala por presuntos integrantes del crimen organizado en este hecho. También resultaron heridas una menor y su madre. La hoy víctima, según fuentes periodísticas, era líder de este asentamiento irregular y se presume que el móvil del asesinato pudo ser una disputa de terreno. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial al momento. Los hechos sucedieron alrededor de las 3 de la tarde del domingo 17 de noviembre y posterior al ataque, la mujer fue llevada al Hospital General de Playa del Carmen por medios propios, en donde perdió la vida pocos minutos después de ser ingresada al nosocobio para su tratamiento médico. La mujer de 27 años, que se encontraba en el domicilio de la hoy difunta al momento del ataque, se encuentra en estado de salud grave y la menor de cinco años, que también resultó herida, se reporta como fuera de peligro al haber recibido lo que se conoce como un rozón de bala. En horas previas, una persona fue encontrada dentro de una maleta en el fraccionamiento Villas del Sol, y el cuerpo presentaba mutilaciones y se presume también que este hecho pudiera estar relacionado con el crimen organizado.